El acuerdo por Michoacán es un gran principio, una guía y un plan de trabajo para que de aquí en adelante todo vaya con orden, estimó la senadora Rocio Pineda Gochi. Creo que es el principio de un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los michoacanos por trabajar por nuestro estado. Este acuerdo finalmente, como lo dijo el secretario, es una guía, es un plan de trabajo para que todos nuestros esfuerzos vayan encaminados, vayan con orden y vayan con un sentido y con un compromiso para nuestro estado. El paso siguiente a decir de la expresidenta municipal de Morelia es concretar los puntos de este acuerdo. Bueno, sigue el que ahora hay que aterrizarlo y nuestro verdadero compromiso debe ser en hacerlo posible, en concretarlo, en ir con acciones concretas para que los michoacanos sientan que este esfuerzo valió la pena. Diversos sectores de la sociedad firmaron el acuerdo por Michoacán. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.